¿Qué es el colegio de la Secretaría del CazMadrid? Desde la Secretaría del CazMadrid hemos luchado por un colegio libre, independiente y que pertenezca a los colegiados, no sometido a los dictados de las empresas privadas ni intereses particulares. Hemos luchado también para que los colegiados ejerzan su actividad profesional en absoluta libertad. Tenemos un lema, unidos al colegiado. Tenemos en marcha también muchos proyectos que harán nuestros despachos rentables. El colegio tiene que ir por esa guía, rentabilidad de los despachos de sus colegiados. Si te gusta este proyecto, ven y únete. Como presidente del CazMadrid, hace tres años volví a nacer en compañía de un equipo nuevo. Entonces comprendí que solamente rodeándote de personas honorables y desinteresadas, logras los excelentes resultados como los que a día de hoy hemos conseguido en nuestro colegio. No estás solo. La candidatura formada por los 16 administradores de fincas que me acompañan marcarán la diferencia. Ven a compartir esta experiencia. Únete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!